Una última nota, el peruano César Bauer, que en bodyboard está logrando resultados importantes. Luego de una larga lesión, Bauer volvía a tener la posibilidad de participar en un campeonato mundial y esta vez lo hizo en Portugal y se mantiene en el top 4 del mundo. Muy bien por Bauer, que estaba por una lesión alejado de las playas y en esta disciplina de bodyboard que se realizó en la ciudad de Sintra, en Portugal, ratificó su posición de estar entre los mejores del mundo y finalizó la temporada en el cuarto puesto del ranking mundial. Me encantaría saber correr olas. Sí, definitivamente, es un deporte bastante, digamos, bonito, emocionante, mucha adrenalina de ahí también, mucho equilibrio. Así que definitivamente muy bien lo de Bauer, que reiteramos, está en el top 4 del mundo y esperemos que el 2015 vuelva a estar en los primeros lugares y se mantenga ahí. Claro que sí, gracias Richard por la información. Gracias Juliana.